Sones que alegran los corazones Este es el son Que la rabia 1, 2, 3, 1 ¡Fuera! 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 ¡Oh, que va la monta! ¡Fuerta! Se viene, se viene a 1, 2, 3, 4 Ahí está la monta, ahí está la monta Ahí está el guineño Se queda, se queda, se queda Para el señor Cardoso Producitor musical del saludito Bien, chale, chale Sones que la rabia ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y se vienen los morros! ¡Un, dos, tres, un! ¡Gracias! 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 No se sienta. Uy, 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 que Juana también. Miren como se menea. Uy, 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 que Juana tan vaca. Miren como abre la boca. Uy, 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 que se suda el valor. Uy, 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 que ya se suelda. Uy, 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 que buscó su prueba. Uy, 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 que ya le encontró. Uy, 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 que se menea. Uy, 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 que ya se vestió. ¡Epa! La del hermano de la novia quiere solo la pista. Sola que se va a tirar. A ver si siento. ¡Suelo! ¡Que se vea! ¡Venga! Y los que siguen, los que siguen Con las palmas para los novios, venga, venga Los que siguen en la pista ¡Vámonos! ¡Dicen! Uy, 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 que buena toquea Mi grito no se menea Uy, 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 que buena la loca Mi grito no pumbó la boca Uy, 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 que se sube al balón Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que volcó a su prueba Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se vea en ella Uy, 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 que ya se vengió ¡Ella! ¡Alba pa' arriba! 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 ¡Epa! Ahí están otros Pa' que se canse el novio Uy, 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 que buena toquea Mi grito no se menea Uy, 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 que buena la loca Mi grito no pumbó la boca Uy, 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 que se sube al balón Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que buscó a su prueba Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se vea en ella Uy, 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 que ya se metió ¡El aplauso! ¡Aplauso para los novios fuertes! ¡Señoros y señores, nosotros! ¡Aplauso!